Hola amigos de YouTube, aquí nuevamente estamos mostrando otro videíto sobre lo que es la implementación de la plantación de pitaya y ya podemos ver un poco mejor el resultado, miren aquí hay como 165 postes aproximadamente y falta completar a 200 ya podemos ver las hileras no terminamos de plantar todo porque ya se hizo muy tarde pero en el transcurso de estos días vamos a estar poniendo los demás plantines ahí vemos que ya están plantadas algunas plantas y también vemos que sigue faltando colocar los machones hay algunos lugares donde todavía no hay machones y hay otros que falta todavía taconear por ejemplo acá estos son machones que recién se colocó ayer y por el tema de la lluvia no se pudo todavía taconear entonces en el transcurso de estos días cuando deje de llover ya vamos a estar avanzando y luego vamos a estar mostrando el resultado total aunque ya se va viendo como va quedando y miren ese las hileras están alineadas y se ve bonito la verdad entonces falta todavía colocar los machones hay que taconearlos bien ya que esto esto tiene que soportar la planta de la pitaya cuando sea adulta llega a pesar muchos kilos en algunos casos mil kilos depende de cuánto la dejemos crecer ya que ya está llena de agua y por eso se hace muy pesada entonces en caso de que esté un poco inclinado el poste si está medio inclinado el poste cuando esté pesado esto va a tender a jalarlo todo el tiempo hacia un lado y en algún momento va a ceder en especial si está muy muy bajo muy enterrado muy poco pero en este caso va a ser un poco difícil que ceda porque aquí más o menos está enterrado unos 70 centímetros estos son postes de cuchi de 220 y más o menos 70 centímetros está enterrado y una vez que se tacone ya va a quedar muy firme y ahí estamos viendo algunas de las plantitas que ya están plantadas de la pitaya y bueno como les digo es muy importante el tema de de que el poste sea firme y esté bien enterrado y que sea también algo duradero como en este caso cuchi o algunos también pueden poner cemento, billetas ¿por qué? porque es una planta que mucho tiempo, muchos años produce entonces tenemos que asegurarnos de que el poste la soporte ya que si se quiebra es difícil recuperar si se cae el poste es difícil recuperarla la planta o volverla a parar ya que la planta es delicada se va a dañar entonces nos quedaría nomás ya matarla y sacar plantines de ella pero ya eso significa que la producción que ya se estaba dando en caso de que se esté dando producción se perdería y aquí hay otros postes más que falta la verdad el terreno quedó un poco pequeño entonces vamos a poner aquí también donde entren todo lo vamos a llenar de postes para que para que así podamos acabarlos todos bueno amigos eso es todo está empezando a llover me tengo que ir solo quería que vean un poco del avance de la plantación de pitaya que se está desarrollando en el trópico de Cochabamba en Mancocapac esto es cerca de Entre Ríos para las personas interesadas también para las personas que están interesadas en producir pitaya es algo muy bonito es algo gratificante ver el resultado así si es es inversión de economía mucha economía pero es algo gratificante y muy bonito bueno amigos a los que les gustó el video por favor regálenme un me gusta y si gustan pueden suscribirse para que les siga llegando las notificaciones de los videos pueden activar la campanita eso es todo amigos y nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!